y mis gorditas, buenos días, buenos días, todavía son días, permítenme tantito, buenos días, buenos días, cómo están, permítenme, permítenme tantito, no sé dónde ponerla, se me quebró el chunche, espérenme, espérenme, hola, hola Antonia, espérame tantito, mi amor, hola Lili, hola Ana, hola Antonia, hola Rita, Ana, Lucía, cómo están mis gorditas, espinojé, no tienes, nos tienes con pendiente, amigos, por qué, mi amor, hola, hola Julie, Liz, Naomi, hola, buenos días, buenos días, Tauro, Brendalis, Juneisi, Rita, Marisol, hola, por qué está, por qué está triste, Trini, para dónde vamos, venimos, bueno, necesito ir a recoger a mi niña, necesito ir a recoger a mi niña, este, necesito ir a levantarla, pero no, se me, se me quebró el chunche, chicas, se me quebró el chunche que va aquí en el, en el, en el, en el vidrio, y pues, como que tengo que detener el, el celular, esta vez, esta vez, en realidad, no las voy a poder leer, esta vez, no las voy a poder leer, este, hola, buenos días, buenos días, Teresa, cómo está, cómo está, Brenda, cómo estás, María, Nayeli, cómo están, cómo están, llegando y dejando mi like, muchas gracias, muchas gracias, chicas, les tengo una muy buena compra, súper buena compra, nada complicada, nada, nada complicada, yo sé que, este, a veces se nos dificulta, si no entendemos mucho al Walgreens, ya ves que el Walgreens es medio tóxico, el Walgreens, se puede poner tóxico, se puede poner tóxico, pero también, este, a veces nos trata bien, hola, Erika, cómo estás, a veces nos trata bien, y les voy a traer un, una opción de una compra, que podemos usar puntos, y nos va a regresar puntos, este, está súper buena, es súper, súper buena, no más que, voy manejando, no les puedo enseñar los productos, no les puedo, les puedo platicar los productos, y ahorita que me pare, que tenga un tiempecito, que me pare en una luz o algo, les enseño los productos, pero ustedes deben de conocer los productos, son súper sencillos, son, los productos son conocidos, entonces, hola, gordis, dice, alistándome para irme a la piscina, con mis chiquillos, ay, qué rico, aprovecha, aprovecha, amiga, si Walgreens se portó un poco mal conmigo hoy, oh, my lord, no, 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 Nayeli, bueno, la oferta que yo les traigo, chicas, les voy a platicar, mientras, este, voy manejando, les voy a platicar, no las puedo leer, como les digo, pero sí les voy a platicar, cómo me fue, que me fue súper, súper bien, gracias a Dios, este, me gustó, me gustó esta compra, y esta compra se, le voy a dar las gracias a mi amiga Michelle, de My Own Identity, y, pues, también a Lore, ¿verdad?, porque, pues, platico con, con muchas, platico con todas, y, pues, dije, porque yo tengo store coupons, yo tengo store coupons, y, si no saben, a, el sábado, el sábado me voy, a, a los cancunes, jajaja, dice mi amiga, así le dice mi amiga, a los cancunes, el sábado me voy, y, entonces, pues, no, no voy a aprovechar, se me van a vencer, las catalinas, entonces, no, claro que no, quiero que se me venzan mis catalinas, así es que, las voy a aprovechar, antes de irme, a, lo que agarré, mis gorditos y mis gorditas, si no sabían, en el, en el Walgreens, están los Tide, los chiquitos, a $4.99 esta semana, y la promoción dice, que cuando agarramos, tres productos, nos regalan, o, nos retornan, $5 en cash rewards, $5 en puntos, entonces, a, por los tres, son $4.99 por tres, ponle a $14.97, $14.97, les, les metemos $6 en cupones, $2 para cada uno, hay un cupón para líquido, y un cupón para los pods, y le metemos un cupón de papel, para cualquier producto que usted escoja, yo escogí dos de líquido, y uno de pods, yo metí puros papeles, yo metí puros cupones de papeles, a mí me permiten, pero si a ustedes no se lo permiten, tienen esa opción de meter dos digitales, y un papel, ok, entonces, se les quita $6 a los $14.97, son $8.97, por los puros tights, ok, más, nos van a regresar los $5 en cash rewards, pero, yo ahí, fue donde metí, una Catalina Store Coupon, de $4, yo con mi compra de los tights, metí tres, ah, estoy pensando, chicas, que no me regresaron mi Catalina para los Crests, ahorita me regreso, este, metí tres Crests, tres, este, productos de pasta dentales de Crests, que dice ahorita la oferta, que gastamos $10, y nos regresan $5, eso fue donde pensé, ah, necesitaba, oh, no, 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 $4 a Registry Reward, entonces, ahí, en eso, no me regresaron el Registry Reward, ahorita me regreso para decirle a mi amiga, es la que me, me estuvo ahí ayudando, para todo eso, mis gorditas, yo metí, a mí tampoco me dieron, y, y, dizque, porque usé cupón de $5, no, 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 no es por eso, no es por eso, están locos, están locos, ah, hola, mi gordis bella, hola, Yuridia, entonces, mis gorditas, metí los tights con los Crests, metí los tights con los Crests, se me quitó, se me aplicó muy, muy bien, el cupón, ah, de $5 en 3 de los Crests, se me aplicaron los $6 de los productos de tights, bajó mi cuenta a $11 con centavos, ahorita no puedo ver el recibo, me voy a parar aquí, espérenme, me bajó mi compra a $11 con, 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 donde está mi recibo, aquí está, aquí está, y ya se cambió la luz, ya se cambió la luz, ay, espérenme, 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 esto está súper difícil, chicas, no me acordé, si me hubiera acordado que mi chuncha estaba discompuesto, no, no hubiera hecho live, se los prometo, no los, no hubiera hecho live, pero ya cuando me, cuando menos pensé, los iba a poner en su lugar, y el chunche ya no está, el chunche ya no está, ah, entonces, mis gorditas, bajó mi cantidad a $11, creo que era $11.52, sí pagué con $10 en puntos, pagué con $10 en puntos, bajó mi compra a $1 y centavos de mi bolsa, y sí me regresaron los $5 del Tide, pero no me regresaron la promoción de los Crests, la promoción de los Crests que yo vi decía, gasta $10 y nos dan $5, pero no me acuerdo que si eran $5 en puntos, o $5 en, ah, si eran puntos, por eso no me los dio, porque era gasta $10. pero si son catalinas, entonces ahorita voy les, no ha sido el Walgreens, aquí está el recibo, mis gorditas, aquí está el recibo, ahí está los $4 que metí del Perk, del Store Coupon, los $3 del Tide, el $5 de los Crests, bajó a $10.97, con los taxes se hizo $11.52, metí $10 en puntos, entonces $1 con $52 de mi bolsa, y sí me regresaron, sí me regresaron puntos, ahí están, pero yo creo que esos puntos son los del Tide, porque ahorita la promoción del Tide es, la promoción del Tide es, compras tres productos, los de $4.99, y nos regresan los $5 en puntos, ahora lo que tengo que ir a ver, si alguien sabe, esa la hice yo gorditas, esa de gasta $10, era catalina manufactura, ah, ok, entonces ahorita voy a ir a averiguar que qué pasó con mi catalina, está la manejadora que, que si no me imprimió la catalina, ella me da $5 en puntos, entonces no estoy preocupada, no, no, este, no pasa nada, me van a dar mis puntos, así es que no estoy preocupada, pero sí, este, hubiese preferido los, el cupón, el cupón manufacturero, pero más bien, esta, esta semana, chicas, si me dan puntos, para mí está mejor, porque esas catalinas, si me voy de vacaciones, a lo mejor se me vencen, entonces, dice, cuando vengas a Miami, Lady Sánchez, hola, hola amiga, hola HH, yo sé que no las estoy leyendo, chicas, voy manejando, ya me, ya me mandó un text, mi hija, que, ¿dónde estoy? ¿por qué no llego por ella? ¿dónde estoy? Este, entonces, ahorita que me pare, les, les, este, les muestro lo que estuve agarrando, a ver si juntas, no, podemos, podemos, podemos ver por qué no me imprimió la Catalina, a lo mejor, porque si agarré, si agarré dos productos diferentes, pero los dos productos estaban marcados, que me iban a regresar los cinco dólares, como les digo, a, no sé por qué, decía que gasta, era por eso, era por eso, pero cubrí los diez dólares con cupones, eso está raro, pero si iba a ser Catalina, entonces, ay, no, no sé, si iba a ser Catalina, tenía que ver imprimirse, de todos modos, Dice, HH, gracias, bella, dice, venda, ok, yo solo compré tres, hola, Angie, ¿cómo estás, mi amiga? ¿cómo está mi Angie? Chicas, no las puedo leer, van los, van los comentarios súper, súper rápido, necesito concentrarme, ya me, pero, llego a donde está mi hija, entonces, este, ahorita, ahorita, este, me paro y las leo, pero yo creo, chicas, que esa compra está súper, súper, súper bien, yo la voy a seguir haciendo en todas mis cuentas, porque, este, necesito Tide, necesito Tide, es, es lo que me interesa, necesito volver a llenar mis estantes, porque, como saben, ya los tengo vacíos, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, no me quejo, este, pero sí, quiero volver a llenar, Gordis, se va a Cancún, me voy a Cozumel, me voy a Cozumel, ah, creo que sí, un día nos vamos a pasar en Cancún, pero, me voy a Cozumel, si, si Dios quiere, primeramente Dios, nos vamos a Cozumel, hola a todos, dice, también estoy manejando, bien tóxicas, nosotras, bien tóxicas, con la manejadera, ah, deja ver si me acuerdo, cuál es la calle, donde tengo que voltear, esta mera, esta mera, hola Marifer, hola Miriam, hola Fati, ¿cómo están, mi amor? Buenos días a todas, gracias por estar aquí acompañándome, chicas, les vuelvo a pedir disculpas, les digo, les estaba diciendo a las chicas, quebró el chunche, se me quebró el chunche que tenía aquí pegado, y pues, no tengo dónde ponerlas, entonces las tengo que, tengo que detener el teléfono, no se ve, chicas, se ve, tan chulas mis amigas, gracias Brenda, dice allí, buenas tardes, no se ve, chicas, no se ve, me están poniendo el signo, como que se me fue la, se me fue la señal, si se ve, ok, ok, este, a ver si sale aquí, mi amiga, mi hija, se ve muy borroso, se ve borroso, chicas, porque aquí conmigo, estoy en una área de la ciudad, que está afuera de la ciudad, a lo mejor, sí, a lo mejor, sí se ve borroso, hola, Xochitl, ahora sí, faltan solo 12 personas, oh my lord, ahora sí, a lo mejor, a lo mejor, así, gracias Xochitl, por avisarme, vente, ayúdame, yo solo de niñera paso, Gordis, la oferta del Crest, hay dos, una gasta 12, y te dan 6, esa no fue la, ah, déjame, les enseño lo que estuve agarrando, agarré las que estaban marcadas, ah, que agarrabas, gastas 10, agarré dos de estas larguesitas, a lo mejor fue donde me equivoqué, porque eran dos largas, y una cortita, a lo mejor fue por eso, dice, de repente, se te va la, señal, pero todo bien, ok, gracias, gracias, dice, disculpen después, donde estamos, donde estamos hablando, de la Walgreens, del Walgreens, entonces agarré, tres Crest, pero como les digo, un chunche, sí está chiquito, y agarré dos grandes, a lo mejor, fue ahí mi error, verdad, agarré dos Tides, dos Tides de estos, y agarré un Tide Pots, ok, para todo eso, ahorita me va a decir mi hija, siempre se tiene que sentar atrás, porque tengo el chunche lleno, espérenme, espérenme tantito, chicas, déjenme, le mando un texto a mi niña, que ya estoy aquí afuera, espérenme, espérenme, ok, perdón, perdón, un placer, Lucía, dice, HH, ya fuiste por tus vitaminas, wow, Brenda, todas andan bien emocionadas con las vitaminas, sí, 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 yo también, entonces aquí está mi recibo, mis gorditas, se los enseño de nuevo, está súper bien esta compra, chicas, si no quieren complicarse la vida, y hacer una compra grande, y de todos modos, sacarle provecho, ay, qué feo, me pinté los labios, este, si no, si no se quieren, si no se quieren complicar la vida, está súper, súper sencilla esta compra, permítanme, déjenme, ya, 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 este, gordis, leeme, dice HH, leeme, leeme, gordis, leeme, ahí voy, ahí voy, mi amor, curi, curi, hola, chocuri, este, HH, no te veo, dice, gordis, hice la compra del Tidy, Oral-B, me dieron registro de 4,000, y 5,000, por Tidy, y 5,000, por 5 de 20, pero los puntos del Tidy, me los dieron manual, en la transacción, no me dieron los 5,000, ¿cómo fue, cómo pagó, HH, cómo pagó, entonces, aquí está el recibo, mis gorditas, aquí está el recibo, uno de los, a lo mejor este de 3 dólares, fue el que se, el que, el que me equivoqué, 4,99, los dos de, de Tidy, aquí están, aquí está, a dos crest, a 4 dólares cada uno, metí un perk de store coupon, de 4 dólares, se me aplicaron todos mis cupones, súper bien, bajó a 10,97, metí 10 en puntos, pagué uno, y cachito, por la compra, pero me dieron los 5 dólares, yo pienso, yo pienso, que fue por el Tidy, no se ve, oh my lord, no se ve otra vez, chicas, no se ve bien, se me va la señal, acá, acá donde, donde yo ando, gorditas, se me va la señal, les pido disculpas, vale, ya fuiste al Walgreens, está borroso, déjenme, déjenme, entro otra vez a la ciudad, porque estamos poquito fuera de la ciudad, por eso, este, a lo mejor se ve mal, está borroso, todavía está borroso, todavía está borroso, ya, ok, listo, ok, gracias, gracias, déjenme, se me hace que es porque, andamos en un, pagué 11, dos, porque tenía, perk, de 5, de 20, entonces, no sé, por qué no, mi amor, dice, si la Crest, Orby, y las Gillette Colgate, a alguien que me pueda decir, alguien que me pueda decir, dónde fue que me, que me equivoqué con los Crest, a compré dos, a cuatro dólares, y compré uno, a tres dólares, la compra decía, que gastas 10, allí ya llevo 11, que gastamos 10, y nos da un, a registry board, de cinco dólares, ok, ya sé, ya sé, Erika, solo te, estaba molestando, ah, ok, mis gorditas, entonces, no me dio los, el registry board, de cinco dólares, pero, ahorita voy a ver que, porque si le dije, todavía tenía otra transacción, en mi tienda, digo, en mi carrito, y le dije, que iba a regresar, por mis cosas, y dijo, sí, dijo, aquí déjala, aquí déjala, entonces, yo sé que, ahorita me dan, a lo mejor, la de tres, sí, aunque estaba marcada, aunque estaba marcada, quedaban cinco, esa también estaba marcada, quedaban cinco, en la gastadera de diez, yo ahorita voy, dice, sí, la, se equivocó, las de tres, son las de oferta, que compras, y te dan cuatro, ok, entonces, yo si voy a ir, a legarles chicas, no, no va a haber problema, no va a haber problema, porque, está marcada, ese, ese producto, estaba marcado, a, que estaba regresando, creo que se equivocaron, entonces, de todos esos, a, todas las etiquetas, que ponen, tiene que ver, estar, equivocada, porque yo me fijé, y decía, que regresaba cinco, entonces, ahorita voy, y le digo a la muchacha, y yo sé que me dan mis cinco dólares, yo sé que me dan mis cinco dólares, y está el tren, oh my lord, está el tren aquí parado, chicas, en la noche, no voy a poder hacer videos, tenemos, ah, voy a tener visita en la casa, I have keynote tonight, voy a tener visita en la casa, entonces, ah, no voy a poderles hacer videos, entonces, ahorita, más al ratito, me voy a volver a subir, para regalarle, los cupones, juneis y con calor, pero también, acabo de tomarme uno, you have a stop sign, go dude, oh my lord, que no saben manejar, si no saben manejar, para qué lo hacen, oh my lord, yo qué mala, verdad, yo qué mala, gracias, gracias a todas, por estar aquí, acompañándome, mis gorditas, y mis gorditos, muchas, muchas gracias, estamos 64 personitas, me faltan, muy poquitos likes, hoy, hoy sí, me están aflojando los likes, muchas gracias, por regalarme sus likes, la verdad, la verdad, aflojen los deditos, muchas gracias, Vanessa, dice, nosotras, encantadas de conocer, a su visita, oh, jajajaja, no, a lo mejor, sí, no sé, no creo, no creo, porque, la visita es, nos juntamos, ya se me hace que les ha dicho, otras veces, una vez por mes, nos juntamos, a jugar, un juego, que se llama, Kino, es más o menos, como lotería, es más o menos, como lotería, pero con, tarjetas, de, de una baraja, entonces, no creo, no creo, porque después, si me pongo, ya a platicar con ustedes, se me pasan, se me pasan, las, 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 las tarjetas, ¿verdad? dice, jaja, año, diga ese, diga eso, gordis, porque, apenas, me estoy enseñando, a manejar, ah, jajaja, perdón, darinka, perdón, perdón, jajaja, no se crean, no se crean, no me hagan caso, no me hagan caso, con sus amigos, sí, 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 somos un grupo, de 12 personas, que nos juntamos, una vez por mes, y este mes, me tocó a mí, ser la anfitriona, entonces, este, me tocó en mi casa, me tocó en mi casa, me dice mi amiga, me dice Michelle, la de My Own Identity, ahorita estaba hablando con ella, me dice, eso va a ser en tu casa, ¿por qué no estás en tu casa, limpiando, en vez de andar en la Walgreens, este, cuponeando, y le dijo, le dije, pues, mi sala, está relativamente limpia, mi cocina, luego, luego la puedo limpiar, y para los cuartos, no necesitan meterse a mis cuartos, entonces, ¿cuál es el problema? Dice, sí, yo también, apenas estoy, peguérenme, mis amores, no me hagan caso, no me hagan caso, ustedes, échenle ganas, no se agüiten, échenle todas las ganitas, para que ya, para cuando aprendan, bien, 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 para cuando aprendan, bien, 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 no les digan, como yo les digo, a los que van manejando, si no saben manejar, no manejen, entonces, ustedes aprendan, muy, muy bien, para que no les digan, hola, hola, Pablo, ¿cómo están? pero a usted, no le hacen tiradero, no tiene peques, no, no tengo niños, bueno, mi nieta, cuando va, si hace un tiradero, pero, este, no crean, chicas, aunque vivamos, cuatro personas, ya grandes, en la casa, de todos modos, se hace un tiradero, no sé por qué, pero la sala, y la cocina, si están, si están bien, no están mal, ok, mis gorditas, creo que me paso, a dejarlas, me voy a retirar, si, quiero decirles, que ahorita, me fui, al dólar general, me fui al dólar general, a hacer, dos compritas, que me interesan, creo que las voy a hacer, hasta que se me acaben, los cupones, bueno, hasta que se me acaben, mis once cuentas, jajajaja, este, hay una oferta, en, one moment, one moment, hay una oferta, hay una oferta, ay no, manejan aquí, muy, no, no, no te vayas, oh my lord, me dan nervios, estas gentes, en el dólar general, chicas, si tienen, los cupones, del Unilever, si tienen, los cupones, que llegaron, en Unilever, hay cupones ahí, no, así que hay que bárbaros, pero si hay unos cupones, que nos quedan bien, las compras, hay una promoción, en, hay una promoción, en los productos, Duff, que dice, que cuando gastamos, siete dólares, creo que dice, que cuando gastamos, siete dólares, se nos descuentan, dos dólares, ok, entonces, lo que yo agarré, con el Duff, yo agarré, a, dos, agarré, un producto, del body wash, del hombre, porque ese tiene, un cupón de papel, de dos dólares, y agarré, un producto, del shampoo, de hombre, porque ese tiene, un cupón, de dos dólares, entonces, a, el body wash, está a cuatro cincuenta, el, el shampoo, está a cuatro cincuenta, con los dos, se hacen nueve dólares, se le, se le quitan, los dos dólares, por la oferta, que tiene, dólar general, entonces, son ahí, siete dólares, menos, los cuatro dólares, en cupones de papel, baja a tres dólares, por, los dos productos, uno cincuenta, por el body wash, y uno cincuenta, por el shampoo, entonces, eso a mí, se me hizo bien, yo necesito, este, volver a, no las puedo leer, nomás vi gordis, mi amor, nomás vi gordis, este, ahorita, no las puedo leer, mi amor, voy manejando, y aquí va un trailer, junto de mí, y si me da nervios, ok, ok, puedes hacer, una oferta, en dólar general, para el game, si puedo, mi amor, pero, sale mejor el sábado, sale mejor el sábado, y yo para el sábado, no voy a estar, puedo traerle, el plan de ofertas, que yo tengo, puedo traerle, un plan, antes, a, un plan, sin cupones de papel, y un plan, con cupones de papel, porque sale mejor, si tenemos cupones de papel, pero, este, el sábado, sale mucho mejor, esas ofertas, bueno, también, otra cosa, que estuve haciendo, ahorita, que hice ahorita, en el dólar general, fue con los productos, de suave, los productos de suave, tenemos un cupón, ahorita, que dice, compras un producto, de suave professionals, esos están a tres dólares, y nos regalan, un producto, de suave, del producto, de esos azules, los grandotes, de hombre, entonces, agarre, un suave professionals, a tres dólares, y agarre, un suave, de los, de los grandotes azules, de hombre, que también están a tres dólares, metí el cupón, ese está súper sencillo, metí el cupón, de papel, de tres dólares, y pues, me quitaron tres dólares, me salieron los dos productos, por tres dólares, uno cincuenta, cada uno, eso yo pienso, que queda, rete bien, para el sábado, pero como les digo, yo no voy a estar, el sábado, ya me lo llego, a mi casa, chicas, para poderlas leer, ya me lo llego, ya me lo llego, se me hizo largo, este, este tramo, se me hizo largo, porque donde estaba mi hija, estaba retirado, si por favor, ok, Ivette, si por favor, me puedes mandar, messenger, por Facebook, porque si se me va a olvidar, mi amor, se me va a olvidar, les digo, que ahorita, traigo la cabeza llena, de muchas cosas, y dice, si Angie, yo pelo, yo peleo, no la vi, no la vi, este, traigo la cabeza llena, de muchas cosas, y pues si se me va a olvidar, yo eso, lo tengo, lo tengo muy, muy seguro, me conozco, me conozco, que se me va a olvidar, ay, perdonen mis chicas, me perdonen, gracias por esos deditos, muchas, muchas gracias, ya vamos emparejados, muchas gracias a todas, por estar aquí conmigo, yo sé que no les, no les puedo presentar, los productos que agarré, pero ya que ahorita, que me pare, ya les enseño, y les enseño los recibos, porque ya voy a llegar, ya voy a llegar, ya vamos a llegar, pues, ya vamos a llegar, ok, 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 hey, is my tripod back there? yeah, can I have it please? ok, mis gorditas, ya llegamos aquí a mi casa, vamos a dejar las ventanas, quiero ir con el Toxie del Walgreens, pero le tengo miedo, no le tenga miedo, mi amor, no le tenga miedo, déjenme, las pongo aquí, en este chunche, espérenme, no se me vayan, no se me vayan, ok, parece que sí, voy a poder ponerlos aquí, en este chunchito, es un tripié, que traigo aquí, a ver, ok, ok, ay, qué bueno, qué bueno, ya, oigan, está medio difícil eso, no, necesito ir a comprarme otro chunche, para mi, para la, para la ventana, ok, mis gorditas, ya hablamos de la compra de Walgreens, sencilla, sencilla, dice, solo con la palabra, no te entendí la oferta, gracias gorditas, porque mi amor, ok, aquí están los chunches, que agarré, en el Walgreens, aquí ya están todos, los voy a poner, para acá, para este lado, ya hice, esa compra, aunque, bueno, ahorita, me vuelvo a ir, ahorita, al Walgreens, porque, este, quiero comprar, mis, mis cosas, ok, ahora, mis gorditas, les dije, que los Dove, aquí están, los Dove, en el dólar general, agarré, un shampoo, y agarré, un body wash, ok, cada uno, está a 4.50, cada uno, está a 4.50, aquí, se descontó, el dólar, el dólar, de la tienda, mira, store discount, porque acuérdense, que hay promoción, que dice, cuando gastas 7 dólares, te van a quitar, instantáneamente, 2 dólares, aquí, está uno, y aquí, está otro, cupón, de la tienda, aquí, está el 4.50, y, donde está el otro, 4.50, y 4.50, aquí, me quitaron, 2 dólares, del, del, um, shampoo, y, aquí, está, los 2 dólares, de, el, body wash, entonces, bajó, mi compra, a 3 dólares, un ahorro, de 6 dólares, 4 dólares, por los cupones, de papel, y, 2 dólares, por el, cupón, de la tienda, o, el ahorro, de la tienda, ok, entonces, ese a mí, se me hace, súper, súper bien, me gustó, esa compra, la otra, que agarré, como les dije, agarré, los, un producto, de Swap, 3 dólares, este, y, el chunche, este grande, también, está a 3 dólares, ok, entonces, cada uno, de esos, son 3 dólares, usé, un cupón, de papel, del Unilever, 3 dólares, y, 3 dólares, cupón, de papel, Unilever, que dice, compras, este, así dice, el cupón, chicas, compras, uno de estos, un Swap Professionals, aquí está, y, nos dan, este, este, chunche, gratis, entonces, por eso, solamente, me cobraron, por el, por el, chunche, ese, rosita, ok, ahora, también, hice la compra, que no me pareció, que hay, que bárbaro, pero, este, pues, si se ahorra, uno, tres dólares, y, pues, si necesitamos el producto, por qué no, por qué no, miren, agarré, hay una promoción, ahorita, en, dólar general, que dice, cuando gastamos, diez dólares, en productos, de, fabulosos, suavitel, ajax, y pamolime, nos quitan, diez dólares, y nos quitan, nos quitan, nos quitan, tres, entonces, yo agarré, no sé, por qué agarré, dos, pero agarré, era solamente, uno, pero bueno, me hubiera ahorrado, un dólar, bueno, aquí está, oh no, chicas, es compras diez, o compras doce, es compras diez, hola, cristal, alguien que me pueda decir, es compras diez, you can also do a written breakdown, and, y ve, dice, and up it on your community, like this, anyone can take a screenshot, for Saturday, ok, ok, y ve, pero acuérdense, se me van a olvidar, ok, es diez, aquí me hubiera ahorrado, un dólar, ay no, esos shampoos, van a estar buenos, para el sábado, espero todavía, encuentre productos, si Jackie, van a estar buenos, este también, va a estar bueno, nada más, que acuérdense, que tienen que subirle, le tienen que subir, si hacen la promoción, de los suavitel, necesitan subirle, dos dólares, por esa promoción, ok, aquí están mis gorditas, one, two, three, permítanme, mis gorditas, para las que cuenten, a tres, es compra dos, y, para las que cuentan, a tres, es compra, dos, y le dan registro, de cuatro, a, los que compran, de tres dólares, hola, buenas tardes, hola, Itzamara, como estás, compras diez, ok, gracias, gracias, yo agarré, tres de estos chunches, tres de estos, suaviteles, aquí está el tercero, y agarré, yo no sé, no me pregunten, no sé, yo no sé por qué agarré, dos de estos, era nada más uno, porque, son tres suaviteles, y uno de estos, porque este también, entra a esa promoción, es este chunche chiquito, estos están a dólar, entonces, con esos tres, y este uno, este nos llega a diez dólares, nos quitan los tres dólares instantáneos, y pagamos siete dólares, por tres suaviteles, y un pomolive, entonces, yo no sé por qué agarré dos, claro, no, no me pregunten, no sé, porque se me fueron las cabras, y ahí podíamos haber pagado siete dólares, yo pagué ocho, porque metí un chunche extra, que no sé por qué, tres, 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 uno, y uno, y me salió a ocho dólares, entonces, nada más agarren, tres, 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 y uno, y pagan siete dólares, ¿qué pasó, Arisber? Hola, Marifer, dice, hola, Albeiri, ¿cómo estás, mi amor? Gracias, chicas, por estar aquí conmigo, como les digo, ahí está raro, está raro este chunche, como que estaba apachurrado, ay, qué rico huelen, hola, Gordis, gracias por estar aquí, llegué a tiempo, sí, Marve, sí, Marve, ay, está bien rico, este huele bien rico, chicas, se me hace que yo no lo había usado, bueno, yo para mi lavadora, chicas, yo no uso, yo no uso cosas de líquido, la promoción de suavitel todavía va a estar el sábado, creo que sí, creo que sí, hola, 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 Erika, ¿cómo estás, HH, mi niña bella? Chicas, me quiero regresar a, me quiero regresar al Walgreens, pero antes de irme, sí les quiero dejar saber, que yo también me he vuelto loca por estos chunches, los always me han salido, claro, me han salido gratis, como a todas las demás, pero anoche, llegué a la casa, súper, súper, súper enojada, si supiera que las toallas, infectan más las, si supieran que las toallas, más las secadoras, no, no te entendí, mi amor, afecta, ¿cómo que afecta la secadora, mi amor? Yo no uso toallas, yo uso nada más las perlitas en la lavadora, y con esas tengo, aquí escucho, voy a visitar al tóxico de Walgreens, ni modo, me sacrificaré, dice, ah, entonces chicas, yo, este, me compré mis toallitas, y usé el autoservicio, y me salió súper, súper, súper bien, ahí se aplicó, el, cupón manufacturero de papel, y se aplicó, el cupón, de, de, digital, que tenemos, en las cuentas, ¿verdad? ahí están esos, entonces, mis gorditas, yo compré, esas dos, pero también me traje, estas dos, a las toallas, aromatizantes, dicen que afecta, a la secadora, por todo el polvo, que suelta, y daña, los circuitos, ah, 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 yo, yo no uso toallitas, como les digo, yo no, yo no más uso, las perlitas, y no uso líquido, tampoco, porque dicen que el líquido, afecta los, la tubería, y nosotros, donde está la lavadora, toda esa tubería, está también conectada, con el sink, de la cocina, con el lavado, de la cocina, y en la cocina, tiene el de este, para, el food disposal, no sé cómo se dice, en español, buenas tardes, gorditas, buenas tardes, Maite, cómo estás, hola Lisbeth, este, no sé cómo se dice, al food disposal, que le puedes echar, que es que comida, y luego le subes, y se muele la comida, yo no uso eso, me da así, como que guacala, ahora entiendo, por qué cada rato, compro secadora, oh my lord, el moledor, sí, 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 yo no, triturador, ok, yo no lo uso, así como se debe, no me gusta, me da como que asquito, meter así la comida, y molerla, se me hace que, como que se dice, que suave gordis, usted no paga impuestos, yo pagué 75 centavos, por el always, no, aquí no, 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 no de eso, nada de eso, nada de eso, qué bueno, qué bueno, pues no se me hace mal, tampoco mi amor, 75 centavos, por, por dos de estos, chunches, en el CVS, verdad, que les te estaba diciendo, ah, anoche, me fui al CVS, me fui a ver a mi novio, y agarré las toallas, no pasé por el autoservicio, porque estaban cerrados, los dos, y la muchachita que estaba allí, me hizo, ver mi suerte, oh my gosh, me dio un coraje, hice paquetes, y vendí cuatro, hoy, estoy contenta, yay, patito, yo por las always, pagué 40 centavos, por la, por las, dos, me imagino que dice, este, yo agarré los dos always, ella, antes de yo, antes de que yo le diera, mi cupón de papel, ella le pensó, que me usara, cinco dólares, en extra bucks, oh my gosh, no lo pude creer, salió así el recibo, y yo con mi cupón en la mano, y salió el recibo, y le dije a la muchacha, que pasó, dijo, ah, dijo, es que los extra bucks, no, hola, hola Natalie, como están mi amiga, este, ella usó cinco dólares, de extra bucks, y, me quedé, what, cuando lo vi así, le dije, aquí usaste extra bucks, dijo, es que le iba a quedar gratis, le dije, es que yo no quería, que usted usara extra bucks, le dije, yo no quería, que usted usara, mis extra bucks, y luego dijo, quieres que le hable, a la manejadora, sí, sí quiero que le abres, a la manejadora, Coris, buenas tardes, yo, me está notificando, pero aquí estoy, gracias Jacqueline, gracias, gracias mi amiga, en línea, en el market, este, ay, deja quito el teléfono del sol, deja quito el teléfono del sol, entonces chicas, me, me quedé así, como que bien enojada, super, super, super enojada, me quedé, cuando vi que usó, los cinco dólares, en extra bucks, me dijo, le hablo a la manejadora, sí, háblale a la manejadora, y luego que, estaba la manejadora, en el, a mí me pasó eso, lo mismo, y me dijo, que ya podíamos hacer nada, la verdad, me di la vuelta, y me vine, super, la verdad que sí, linda, oh my gosh, le dijo, me dijo, yo oí que le dijo la manejadora, porque no salió la manejadora de la oficina, le dijo, dile que llame a servicio al cliente, ahí le regresan su extra bucks, y luego me quedé yo, porque, me, pensé yo entre mí, ustedes necesitan darme mis extra bucks, porque ustedes tuvieron el error, ¿saben por qué me dio mucho coraje, chicas? No, no me dio coraje, porque, sí, sí me dio coraje, primero, porque, no me preguntó la chica, que si yo los quería usar, fue, ese fue su primer error, segundo, le manda saludos a mi bebé, ¿cómo se llama su bebé, Cristal? Le manda saludos, ah, él a mí, hola, hola bebecito, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Que ya está bien grandote, este, primero, que no me haya preguntado, que si yo quería que usara mi extra bucks, segundo, porque cuando yo le llamé la atención, no se disculpó, no se disculpó, ni ella, ni la, ni la manejadora, tuvieron la, la, la gentileza, de disculparse, o salir de la oficina, para decir que, que, algo, algo, una tensión, y esa es la tienda que a mí me gusta, Cristal, el gordito, que ya se voltea, oh my lord, este, dice, no, sí, es que sí, me dio mucho coraje, me dio, me dice, me dice, Cris, ay gordis, son cinco dólares, siempre nos pasa, siempre, pero, no era, no me, no me molestó que eran cinco dólares, estaba adentro, no, no me molestó que eran cinco dólares, me molestó que no me preguntó, y me molestó que no se disculpó, oh my gosh, eso fue lo que me molestó, eso me hubiera molestado igual si fuera un extra buck, me hubiera molestado igual, porque no se tomaron la, no tuvieron la delicadeza de disculparse, porque ella tuvo el error, y me dio mucho, mucho coraje, mucho coraje, que anoche andaba que echaba chispas, me pasé al Walgreens, a hacer esta misma compra, que hice con los, a Tide, pero metí Scott, y me salió súper bien también, ni así, yéndome a hacer otra compra, se me bajó el coraje, estaba súper, súper enojada, patito, disculpe, pero no te pregunto, no te, patito, disculpe, pero no te pregunté, Concepción, a mí el cajero me pregunta, me dice, tienes, tales cupones, y si, quieres que los aplique, o no, son, sí, a mí nunca me había pasado, chicas, no, en esta tienda, nunca me había pasado, yo pienso que lo mejor que, porque la chica es nueva, pero no es tan nueva, para no saber, que nos tiene que preguntar, porque ella me ha ayudado antes, no es tan nueva, para no saber, que primero tiene que preguntar, me dio mucho coraje, me dio mucho, mucho coraje, espéreme tantito, chicos, le mandé la foto del chulo, oh my lord, pues que se quede, pues que se quede Concepción, Erika, apúrate, a echar tus tortillas, que pasa Concepción, tranqui, tranquis, que está pasando, chicas, todo bien, todo bien, todo bien, tranquilas, chicas, espero que sí, ok, chicas, me tengo que ir, tengo que ir, otra vez al Walgreens, a traerme, mis cosas, mis tides, otra vez, voy por más tides, voy por, ah, creo que esta vez, voy a hacer la misma compra, que hice anoche, el Tide, y el Scott, prefiero agarrar, bueno, necesito el Crest, voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a poner aquí, ya ven que, que mis estantes, ahorita están pelones, y pues quiero ya empezar a, a llenarlos de nuevo, espéreme, no se puede tener contenta la gente, HH, ¿qué pasó? vamos al Walgreens, Gordis, les voy a cortar el video, chicas, si quieren ir conmigo, me vuelvo a conectar, pero sí, si ya se hizo bien largo este, para llevármelas otra vez, ya estoy llenando otra vez, de Tide, de Tide, ya estoy llenando otra vez, miren mis estantes, chicas, están pelones, están pelones, mis estantes, pero los Tides, miren, ya lo llevo, ya lo llevo, leen, leen, dice, ok, Antonia, ahí voy, mi amor, ¿alguien está enojada conmigo? ¿por qué no se habla bien español? Sorry, mi Gordis, mis hijos le están mirando sentaditos en el sillón, y me dicen, la niña que se llama Kendra, mami, dile que no se enoje, que la quiero mucho, hola, ay, pobrecita, ya me vio enojada, ya me vio enojada, anso, sorry, perdóname, mi amor, yo no quiero que ustedes me vean enojada, yo no quiero que los niños me vean enojada, no, 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 este, perdóname Kendra, usted sabe que la quiero mucho, mi amor, no se me enoje, no se me enoje, no se me ponga triste, ya no estoy enojada, ya no estoy enojada, ok, vamos, vamos, estoy bajando mis cosas chicas, ay, perdóneme, este, creo que las voy a cortar, yo no sé qué problemas traen, espero que se puedan, ay, 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 espero que se puedan arreglar, si es un malentendido chicas, no se enojen, no se enojen, ah, hola gordis, que compro, hola Miriam, hola Jacqueline, este, compré Tide y, y Crest, y compré también unas cosas en dólar general, espérenme, 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 está haciendo un calor, ya bien feo chicas, bien, bien feo, tengo que venir a lavar trastes, ellos feliz de estar mirando a mi gordis, ay, Antonia, dígales que les mando un besito, y un abrazo, bien, bien grandes, carmina, no se, no se, no se me enoje señorita, porque yo soy niña, y estoy aprendiendo de ti, una que no es su seguidora, quiere que usted hable, quiere que usted hable o en inglés o en español, pero no es panglish, ay, que bárbara, hola gordis, hola lourdes, si Lisbeth mejor, no, no hagan caso chicas, acuérdense que pues yo, yo no le puedo caer bien a todas, así que ustedes tampoco les pueden caer, no sé qué problemas haya, pero, no, 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 no hay que molestarnos por cosas así, la verdad, si yo puedo hablar inglés, lo hablo, si yo puedo hablar español, lo hablo, si yo quiero hablar spanglish, lo hablo también, entonces soy trilingüe, soy trilingüe, hablo inglés, español y spanglish, entonces, ni modo, ni modo, I'm sorry, I'm sorry, no peleen, venme a mí calladita, sí, aprendemos a HH, ella nunca pelea, I'm sorry for you, tú hablas bien chicas, qué pasa, no sé Ana, no sé, dale como sea, entendemos, sí, yo, me hago entender, me defiendo, dijo, me defiendo, hola Dina, hola Dina, bueno, mis gorditas, creo que las, a mí me encanta, como habla, al que no le guste eso, ay, Julie, muchas gracias, lo malo que vengo manejando, y no deja, no deja leer, ok, usted mi gordis, vale por tres, ay, Yuridia, muchas gracias, qué me quiso decir, yo, nada, nada, HH, claro que no, mi gordis, muah, también, también chino, también chino, a veces, a veces, me sé una que otra palabra, sé decir, Nien Hau, que quiero que, creo que quiere decir, hola, no más, no más, patito te da, patito te da marmelín, o no sé cómo se, no sé cómo, te dé marmelín, o no sé cómo dice gordis, marmelín, ay, estas greñas, ¿cuál es el Spanglish? El Spanglish es cuando hablamos palabras que realmente no son, por decir, parquear, no es una palabra, en español, porque, la palabra en español es estacionar, entonces, parquear, quiere decir, park, en inglés, to park, y luego le ponen, parquear, parquear, no es una palabra en español, Spanglish, gordis, usted hable como le da la, le da la regalada gana, a ella, si no entiende, I'm sorry for everyone, la empecé a seguir, pero, la empecé a seguir, pero, me cae muy bien, gracias Erika, gracias, gracias, mi amor, gordis, me encanta su new look, mi new look, así cortito, así este, cortito, y sin canas, chichanchu, hola, hola, como estas, hola Mayra, bien dicho, mi gordis, usted no es monedita de oro, para caerle bien a todos, a mi me cae usted muy bien, y no hablo inglés, y yo si le entiendo perfecto, gracias, gracias, a mi me gusta como habla la gordis, la adoro, gracias Marve, one chinchone, prenda, gordis, llévenos al Walgreens, necesito ir a hacer primero, una, una, una diligencia, necesito ir a hacer una diligencia, primero, y luego ya me voy al Walgreens, yo igual cancelé mi compra, hoy, porque la cajera puso manual, a 524, mis cupones de Icy Hot, le dije, no thank you, que bueno Dina, dijo, gordis, usted habla inglés, español, chino, o como quiera, le entendemos, y si no, le, si, si no me entienden, ahí la inventan, esa palabra que dijo, la, la decía en una caricatura, porque mis niños la ven, si, yo, esa palabra, Ninhau, la, la conocí yo, en una caricatura de, ay, como era, no me acuerdo, pero si era una monita chinita, no me acuerdo, pero mi niña lo veía, cuando ella estaba chiquita, yo digo parquear, sí, es que parquear, la verdad, si nos ponemos a pensar, no es una palabra en español, parquear, es park, y ar, parquear, esa palabra se dice, estacionar, si, 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 es esa, es esa caricatura, dice, ay, no más para que vean, que inteligencia tiene Gordis, que habla inglés, español, Spanish, y Spanglish, Spanglish, es cuando mezclas el inglés, y el español, y haces palabras nuevas, sí, exactamente, y chicas, no es nada malo, hacer eso, si nos ponemos a pensar bien, somos, eso nos hace más inteligente, porque estamos usando dos idiomas, y de todos modos, nos hacemos entender, con, con la mayoría de la gente, entonces, no hay problema, hablar Spanglish, no hay problema, yo te entiendo todo, porque hablas como toda una tejana, que somos, hola, pati, o usted habla como usted quiera, gracias por sus videos, gracias Eva, hola mi Gordis, hola mi Berta, hola Kay, ¿cómo estás? Kay, se llama, se dice Kay, o key, en inglés esa palabra sería key, pero es Kay, en español, ¿verdad? no me notificó, no me notificó, ay no Berta, va a ir por su glitch, quiero ir otra vez, por más toallitas sanitarias, pero a otros CVS, es que ya vivimos aquí, sabemos cómo está el show de Spanglish, así hablamos la mayoría, sí, claro que sí, HH y después ni uno es, oh my lord, necesito enchufarme chicas, ya se me está acabando este chunche, oh my lord, dice si llévanos al Walgreens y a su diligencia, déjenme, me quito, yo también hablo hasta japonés inventado, jajajaja, qué bueno Fatih, qué bueno, qué bueno mi amor, hola Lore, cómo estás, cómo estás, cómo te fue en el Walgreens, usted no tiene la culpa que, dice que esa niña Concepción, sea un poco aburridita, ay no, no le digan, a lo mejor, a lo mejor es así su forma de ser, Jacqueline tres años y habla los dos idiomas, bueno, lo poco que habla, aquí llegando estoy en comercial, gracias Marisa, gracias, gracias, saludos a todos, dice ahí Lore, ahí me saca la lengua, dice jaja, en mi casa solo corriano se escucha, mi hija fanática de los BTS, y ya casi me siento coreana, con tanto estar escuchándolo, mi mundo de cupones va Lorena, la saludan, todos ahí saludando a Lore, yo en chino solo chinchampú, jajajaja, ¿a dónde va tan color? ahí viene la coloreteada, bailando, suavecito, yo siempre, me gusta andar, me gusta andar con la bemba, me dijeron que se decía bemba, me gusta andar con la bemba pintada, espero que bemba, si me hayan dicho la verdad, que bemba es labios, porque bemba para mí, parece otra cosa, y ahí que no le parezca, que chique, es que mi hija se llama Keira, Elizabeth, ah, entonces es Kei, ok, ok, así hablan mis hijos, señora Gordis, me hablan los dos idiomas al mismo tiempo, son esos, esas personas que hablan los dos idiomas al mismo tiempo, chicas, son inteligentes, aunque a veces a uno no nos guste, hablan, porque un idioma está un enoparta, como que estamos usando todo el cerebro, a la misma vez, entonces déjenlos, déjenlos que le hablen como quieran, hay una canción que dice, tiene la bemba colorá, si me dijeron ayer Germania, esa es mi Gordis, con la bemba colorá, me dijo Marbé, me dijo Marbé ayer, la bemba, entonces traigo la bemba colorá, pero yo no hablo inglés, solo cuando me hacen enojar las cajeras, hablo Spanglish, y mal pronunciado, ¿qué le hace Xochitl? Usted defiéndese, Jacqueline a mí también, Ana, pero entonces tienes solo un papá, o no es, o es huérfano, Marbé, HH te pregunté que si tu bebé ya camina, dice Jacqueline, ahí cuando estamos enojados, hasta todos los idiomas, sí, vos sí, yo hablo dos idiomas de español, y puras tonterías, jajajaja, ahora después mis gorditas, las voy a dejar, quiero volver al tóxico del Wackle, y quiero ir a hacer otras toallitas, en el CVS, porque les dije, necesito regresar, a regalarles los cupones, ok, en Puerto Rico, la bemba son los labios, yay, Naomi, entonces la bemba, la bemba colorá, colorá, Concepción, te, te damos la bienvenida al canal, sí, Concepción, usted, este, espero que, bueno, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué decir, yo quisiera que usted se quedara, y, y, pues sí, porque aquí todas, este, nos tratamos de llevar bien, a, si usted se quiere quedar, usted por mí, sea muy bienvenida, muy bienvenida, Concepción, y a las demás, saben que las quiero un chingo, lea Concepción, léame, léame, dice Lore, Concepción, lea Concepción, lea Concepción, lea Concepción, aquí voy, pero no la veo, no, Concepción, I speak English and Spanish, and you're being rude with, with a, with a, I'm being rude with a minor, okay, Concepción, I'm going to speak to you in English, so that we understand each other clearly, I didn't know that you were a minor, I am not trying to be rude to you, what is it about me, what is it that I am saying, that is being rude, and if I am being rude, my love, I apologize, I am not trying to be rude, I don't know what to say, other than, I'm sorry if I offended you in any way, and again, I didn't know you were a minor, usually minors don't come on my channel, but, if you would like to stay on my channel, this is the way that I am, this, I'm 51 years old babe, I'm there, I'm not going to change, I'm a little girl, another lady is being rude to me, who is being rude to you Concepción, how old are you Concepción, how old are you babe, tell me how old you are, Can you tell me how old you are babe, Can you tell me how old you are, yo fui la que le dije cosas, y si no le gusta, pues que se vaya, no, no, es que yo no vi que paso Liz, no vi que paso, Concepción, can you just tell me how old you are, todavía no chicas, todavía no, es muy raro que, este comento, si la verdad que si se me hace raro, cristal, ya se fue, quien está aquí, Marifer, Marifer mi amor, ya estuvo suave, ok, haga lo que tenga que hacer Marifer, I'm 12 years old, and I'm learning from you, to learn something new, ok Concepción, si Jacqueline, déjenla, déjenla, I love your videos, and I'm always with my mom, ah, no, 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 déjenla, no la bloqueen, no la bloqueen, mejor no la bloqueamos, si ella quiere aprender chicas, que se quede, si ella realmente quiere aprender, no vamos a cambiar, yo no voy a cambiar mi forma de ser, pero si ella quiere aprender, que se quede, por favor, quítenle el castigo, please, quítenle el castigo, si chicas, yo entiendo que todas somos adultas, pero si ella está tan chiquita así, y ya quiere aprender a cuponear, está mejor, no, que aprenda a cuponear, tiene 12, muy tarde, mejor si, solo le dimos 300, chicas, bueno mis gorditas, las voy a dejar, las voy a dejar, ni modo, ni modo, que hacemos, que hacemos, este, si, si se vuelve a meter, por, por X razón, o, o como sea, bueno, ah, ni modo, ni modo, cuponear boy tiene 13, por eso les digo, es que son, pero cuponear boy no se porta así, cuponear boy no es así, anda filosa la guillotina, bueno, pues calladita se ve bonita, si, si, es lo que digo, cuponear boy tiene 13 años, pero él no se porta así, él no se porta así, no dice groserías, ni nada de eso, no, no falta el respeto, yo ya se lo quité, ok, entonces, si quiere, realmente la chica, si quiere la niña, aprender a cuponear, para mí eso, se me hace muy, ah, se me hace muy padre, pero, para, para ser niña, anda con todo, por eso digo, para ser niña, y quiera, quiera cuponear, me parece, me parece maravilloso, me parece maravilloso, que tengan tanto, tan poquita edad, en serio, no acepto ese año, sí, son chiquillos, que quieren aprender, hacer esto, y yo, este, yo se los, se los aplaudo, se los aplaudo, no, no, no se les disculpen, chicas, ustedes están haciendo su trabajo, pero, yo, yo con esta niña, me, me intriga, si quiere aprender bien, pero no para criticar, sí, no, no, ahorita hablo, ahorita hablo, si ella todavía está aquí, yo puedo hablar con ella, solo hay que bloquear, en las noches, si los adultos, ya mejor no le sigamos, no sea, que vayamos a decir algo, que no va mejor, déjenlo así, sí, mejor déjenlo así, si es una niña, y quiere aprender, perfecto para mí, pero pues también, que no venga a este, ya saben, ya saben, así déjenlo chicas, sí, deben respetar, yo, el sí, es buen chico, buen niño, ok, mis gorditas, las voy a dejar, necesito ir a hacer, este delivery, este lo tengo que ir a, a entregar, es a la señora, que me pide una vez por mes, me pide producto, una vez por mes, una vez cada tres semanas, y yo voy, se lo dejo a su casa, porque ella está deshabilitada, y necesito ir a dejarle, esto me lo pidió, desde el domingo, necesito ir a dejarle sus cosas, y ella pues ya me pagó, me paga por, por una de las aplicaciones, y no quiero que se quede, ya su sumo, sin su producto, ok, mis gorditas, voy a ir a hacer, esa diligencia, no sé, este, voy a hacer esta diligencia, voy a dejarle sus cosas, y después me paso, al tóxico, el Walgreens, y me paso a mi novio, el CVS, ok, vaya todas, las espero, en un ratito chicas, si no les notifica, búsquenme, 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 porque voy a estar regalando, cupones, ok, las quiero mucho, a las 109 personitas, que están aquí, muchas, muchas gracias, y muchas gracias, por todos estos likes, adiós, y muchas gracias,